Me gustó eso de que se suspendieron en Chile las clases de defensa personal para mujeres porque las impartía un israelí y no era solidaridad de eso con el pueblo palestino. Me agrada que lo digan justo después de que yo ofrecí enseñarles defensa personal a mujeres, especialmente cuando yo cargo encima con la bandera de Palestina. Me pareció interesante el dato. He 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 he.